Ay amigo, escuche este consejo, que yo te doy pa' que la des Porque razón te hace ser ciego, si sabes bien que no te quieres No sigas viviendo, casi no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño, y yo no quiero más pa' ti Y no eres el primero, ni el último niño, que lo traicionó a una mujer Pero ya está bueno, que sigas sufriendo, sin razón de ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que nunca te ha querido Bueno, bien te lo digo, no quiero verte en ti Te gusta demasiado, pero tienes que olvidarla De esta gente amada, pero tienes que besarla Regala Busquese otra mujer Regala ¿Y por qué? ¿Sí por qué? Hay unas que creen Hay unas que creen Que el mundo es bella Eso es verdad Y puede ser, ¿por qué no? Pero que no crean que el resto de mi vida es alquilado Porque así no es Así no es Bueno, repito Para que el disco de la O No pueda llegar a mi licencia Por su visita Sí, señor ¡Sí, señor! Claro, que sí, señor Ay, ay, ay No puede ser No puede ser ¡Vamos! ¡Vamos! Amigo, estoy muy preocupado Porque yo sé que estás viviendo Tú dijiste que la habías dejado Y no es así de seguir viviendo Más que un amigo, soy tu hermano Por eso escucha un pequeño consejo Que ganas conseguir la mano Si no te están correspondiendo La sigues queriendo Y yo te comprendo Pero te voy a hacer saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Yo te lo demuestro De gala Que nunca te han querido De gala No quiero verlo hundido De gala Pues bien te lo digo De gala O me hagas caso amigo Te gustas demasiado Pero te dejes de olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla De gala De gala Porque si otra mujer De gala Pero como diría mi papá Que vivan las mujeres Pero que vivan ellas No quiero verlo hundido No quiero verlo hundido Para que le digan Que no te lo demuestro No quiero verlo hundido No quiero verlo hundido No quiero verlo hundido De rampa y de noche Dónde están los aplausos, los aplausos, que se sientan